¡Vamos, América! Vemos el escudo, vemos los colores y por supuesto que nos emocionamos, maestro. Me dejó aplaudiendo solo. ¡Vamos, América! Estaba recién instrucciones de Alex Lindoro, que es el productor de este programa. Ya lo vio la figura, el ídolo, la leyenda, Carlos Enzo Sequiel Reynoso Valdenegro. El jugador más importante que ha pisado este país. Además, tan largo tiene el apellido. Carlos Enzo Sequiel Reynoso Valdenegro, Correa de los Monteros. No, no, no. Acá andamos, niño. ¿Cómo está? Feliz, feliz de estar en un programa en vivo antes de que empiece el Club América en este partido amistoso, donde celebramos a nuestro goleador. Exactamente, a Henry Martínez tenemos contacto con Paco Méndez, que ya se encuentra instalado. El otro goleador que tenemos. Lo tenemos aquí, sí, sí, sí. Ha goleado a todos los que venden acá afuera. Sí, sí, sí. A todo el mundo le debe. Usted le debe, creo que, 200 pesos también, ¿no? No, no, no. No me refería a eso, ¿no? A otras cosas. Ah, de meter la pelota a la portería. No, de programas, de entrevistas, de... Ah, que siempre anda ahí, claro. No, no, pero por supuesto. Yo soy Fernando Jesús Torres, le pido que no le cambie, que se quede con nosotros, porque hablaremos largo y tendido del América, primer equipo, del América Sub-18, de la Sub-20 y de todo lo que se va presentando. Y por supuesto recordaremos, maestro, los 14 goles de Henry Martincón. Uno por uno. Uno por uno. Desde el inicio hasta el término. Exactamente. Y los analizaremos y los comentaremos y los veremos. Veremos la placa que le van a entregar. Usted lo narra y yo lo comenta. Ándale, me parece extraordinario eso, nuestro. Órale. Un hecho. Un compromiso. Un compromiso. Un compromiso hecho entre chileno y mexicano y esos compromisos son irrompibles. Sí, sí. ¿Le parece? ¿Iniciamos? Iniciamos. Venga, esto es Vamos América. Venga, esto es Vamos América. ¡Es el América Sub-20! ¡El América Sub-20! ¡Cámara, acción, sal! ¡Sembaranos, ambranos, ambranos! ¡Cabeza! ¡Poicet! 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 ¡América! ¡Así es la provincia! Y bueno, el fútbol como la vida misma está llena de imágenes, ¿no? Y por supuesto que se van formando a través de mosaicos y cada mosaico tiene una anécdota mientras vemos la llegada de Celeste que ahí se encuentra arriba de la B y la A donde dice, vamos, América, ya la vio acá cada vez que la está viendo usted en pantalla ya se fue Celeste, muy triste porque no la saludó ¿Dónde andas? Ya, ya se fue se fue a cazar algún conejo Mi vista, mi vista no puedo ser portero en este momento Anda muy bien, maestro Hasta se me arranca Celeste ahora Se le fue, pero hay que... Antes no se me arranca a nadie A ver, pásame un lazo para que la lase como en el viejo este No, no le hacía así ¿No? ¿Cómo no? No, usted no Con cena, con comida ¿A qué se refiere usted? No, 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 de cazar un ave en este caso No, yo me refería a otra cosa Ah, maestro, pues avíseme, avíseme, dirían por ahí Oiga, le decía que veamos las imágenes de celebraciones Y en cada celebración, en cada momento, en cada aspecto Hay una anécdota detrás Y por ejemplo, ahí veíamos a Nilton Piñeiro da Silva ¿Lo recuerda bien? El gol de chileno Batata Con... ¿Cómo se llama? Coyote en esa Contra coyote en esa Yo jugué ahí Usted jugó ahí Yo me despedí jugando fútbol ahí Tiene un par de anécdotas Ese gol, uno, que es el primer gol en la historia de América con el mote de Águilas Sí, sí, sí Habían cambiado el mote y era Águilas Yo era el técnico Ahí se estrenaba, exactamente, y lo hace Batata de chilena, un jugador que usted trajo Y dos, es el partido que usted dirige de regreso, ¿no? De regreso a la América, sí Se fue como jugador, se va a Coyote en esa precisamente, regresa como técnico y es en ese partido, ¿no? Y suplo al gran maestro Roca José Antonio Roca Y creo que empatamos y una bronca Al final Sí, terrible Un día platiquemos de los broncos de Reynoso Para empezar, ¿no? Para empezar el trabajo de técnico, creo que se armó una bronca terrible No, hombre, cuántas anécdotas Y es importante, porque hay que conocer la historia de la América, la historia de los jóvenes Para que los jóvenes de ahora, ¿no? Para que los jóvenes la sepan, la conozcan exactamente Un hombre de tanta historia como José Antonio Roca Sí Que tiene mucho que ver en la creación del americanismo, prácticamente todo Que fue su padre deportivo maestro Y de muchos Y de muchos, además, y de muchos Y después usted tiene que suplirlo en esa campaña Viene esa anotación Cuando yo, por decirte, jugaba con el maestro Roca Aparecía Lothena, Lothega, que él lo manejó Vinicio, Trejo Entonces me entregan ese equipo que deja el maestro Me lo entregan a mí, que me hacen el favor de invitarme como técnico Supliéndolo al maestro Por supuesto, hablé con él, con don Guillermo Cañó Antes de tomar el equipo Y se puso feliz que fuera yo el que lo supliera Pero él ya había empezado el trabajo con los Tena, con los Ortega, con los Vinicio, con los Trejo O sea, son chavos que crecieron con el maestro Que después tuve yo la fortuna de, a mi ex compañero, de dirigirlo Ya platicaremos de ello y por supuesto de los Broncos de Reynosa Había un grupo que se llamaba Los Broncos de Reynosa En el caso del maestro eran los Broncos de Reynosa Porque era bravo ese equipo Sí, porque yo salía Ah, no, otra vez volvemos al fútbol No, fútbol, 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 fútbol Vámonos con Paco que se encuentra en el Estadio Azteca Tomando apunte, aprendiendo Y por supuesto también deleitándose con lo que es la historia del club más grande de este país Y lugares circunvecinos Ahí con varios aficionados a las espaldas, mi Paco Y por supuesto con el Escudo de la América Orgulloso ahí a un costado de tu pecho Por supuesto pegadito al corazón ¿Cómo andas, mi Paco? ¿Cómo es que estabas tú, Dubón? Qué gusto, qué gusto, queridísimo Fer Maestro, tanto que aprenderles de esta historia Del club, sin duda alguna más grande de este país Probablemente del continente Y uno de los más grandes, por supuesto, de todo el mundo Y el día de hoy es un día de fiesta Porque el americanismo se hará presente aquí en la cancha del Estadio Azteca Hay algunos equipos que ni siquiera pueden llenar sus estadios En partidos oficiales, en partidos de jornada 15, 16 El día de hoy América promete una muy, muy buena entrada En un partido totalmente amistoso Y además contra un equipo de la Liga de Expansión Como lo es Alebrijes de Oaxaca Y el día de hoy, como lo mencionamos Es un día de fiesta para celebrar A un campeón de goleo, el décimo primero en personajes En la historia del Club América Pasando en la historia desde Ernesto Sota Por supuesto con José Alves Eduardo González Palmer Nos remontamos al tricampeonato de goleo De Don Enrique Borja Pasamos por Norberto Outes También Osvaldo Castro Y ya nos remontamos más recientemente Con el maestro Con temas de Cuauhtémoc Blanco Ángel Reina Cleber Joao Boas Pereira Chucho Benítez El tricampeonato Y ahora lo de Henry Josué Martín Mech El día de hoy va a recibir un gran reconocimiento Por parte de toda la directiva de Club América Y por supuesto De lo más importante De esta gran afición Que el día de hoy se hace presente Para celebrar un título de goleo Más en este equipo Merecidísimo maestro No lo de Henry Lo hemos aumentado Lo que sufrió este chico Para lograr esto Vale la pena ir a verlo Estar ahí Felicitarlo Y decirle que siga por este mismo camino Porque está a punto Si logra títulos Si logra Como logró el campeonato de goleo Creo que puede llegar a ser un ídolo De la hinchada del América Claro Hoy por hoy es un referente Y la gente lo quiere mucho Y ese papacho mi Paco Siempre es necesario En cualquier lado En la casa En el trabajo En el fútbol Porque efectivamente Tú estás para hacer bien tu chamba O sea No tienen por qué agradecerte O darte la palmada Porque para eso te contratan Para hacer bien tu trabajo Pero siempre es bueno Siempre es necesario Ese reconocimiento Ese papacho Este reconocimiento para Henry Por supuesto Que sea un envío anímico Más allá del que ya trae Para encargar la liguilla Buscando hacer goles Y por supuesto Llevarnos al título Que tanto anhelamos Y de una manera también De Martín Agradecerle a sus compañeros Porque sin ellos Tampoco pudiera haber sido goleador Y a lo directivo A la hinchada Agradecerle a todo el mundo Yo creo que Martín Es un chico De muy buenos sentimientos Un gran profesional Que le ha costado mucho Y se merece Bueno Carlos Hermosillo En una ocasión Le entregó un citrally A Julio Zamora Porque dice Sin Julio no hubiera hecho Tantos goles Hay Jared Borghetti Con el Pony Luis Y por supuesto Que decir De Carlos Reynoso Junto a Enrique Borja Estoy contigo mi Paco Porque hay varios chavitos Que están celebrando Todavía el 30 de abril O son tus chavos Cuéntanos Hermoso Hermoso el americanismo El día de hoy Gran parte de los abonados Y de la gente De la Membresía Azul Crema Celebrando aquí En este día de homenaje Evidentemente Eres una gran americanista ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Renata ¿Y estás feliz el día de hoy? ¿A quién vienes a ver? A la América ¿Y algún jugador en especial? A Henry A Henry ¿Verdad? Es el campeón de goleo ¿Celebraste sus goles? Sí Oye y tú mi amigo ¿Cómo te llamas? Cuéntame Mateo Oye ¿Cómo celebra los goles Henry? Henry cuéntame ¿Así? ¿Cómo está? Así A ver Así Celebrando de esta manera Compañeros La verdad es que El americanismo es espectacular En esta zona de la cancha Del Estadio Azteca Que han tenido acceso Varios abonados Y varios personajes De la Membresía Azul Crema El día de hoy Se les ha dado acceso Y en unos momentos más Ya el equipo estará saltando A calentar Estamos totalmente en vivo Mientras seguimos viendo Estas hermosas caras Estos hermosos rostros americanistas Dime Mifer Ahí por donde está la niñita Hay una señora que está Salude salude Justo a tus espaldas Está con el marido me parece O el esposo a tu lado Izquierdo vamos Ahí está Ahí de frente a ti Exacto Frente a ti Trae el celular A ver entrevístala Porque si se ve con mucha pasión Americanista Ahí vas Ahí vas Derecho Ahí está A ver A ver Vemos aquí un par de americanistas Muy Muy apasionados ¿Cómo están? Bien Bien ¿Cómo te llamas? Fernanda Oye ¿Por qué tan americanista? Cuéntame ¿De dónde sale este amor? Por el marido También Y por Henry Martínez ¿Qué me tienes que decir De lo que dice aquí la señora? Desde que anda conmigo Aleván a América Nada más Nada más Nada más Yo desde la cuna Desde la cuna Americanista ¿Qué tienes que decirle a Henry? En cualquier momento Estará saliendo por acá ¿Qué le tienes que decir? Muchas felicidades Por el campeonato de goleo Ya se lo merecía Y que le eche ganes En la liguilla La verdad Ahí es nuestro fuerte Y tiene que echarle muchas ganas Surge un título ¿No? Título ya La 14 tenemos que levantar ¿Y la celebración de Henry ¿Cómo es cuenta? Ya vi Si le estás pegando duro al gym ¿Cómo no? Oye mi Paco Ahí las palabras compañeros Dígame Dile a doña Fernanda Que además de Henry Martínez Que es un jugador Que queremos ver el día de hoy No Que si recuerda Cuando la entrevistó Hace como 15 años Le iba al Real Madrid Porque estaba con otro novio No No es cierto No le vayas a decir En lo absoluto Va cambiando de pasión Y vean Vean esto que ya comentan El tema de los niños La verdad es que El americanismo Es lo que provoca Es lo que une Vemos regularmente Cuando vamos a la escuela Por nuestros sobrinos Por tus hijos Ver pues muchos niños Vestidos con la pelea Del Real Madrid Del Barcelona La del Paris Saint Germain Pero ver a una cantidad Impresionante de niños Con esta playera Del América Demuestra Lo que está haciendo Nuestro equipo En las últimas épocas En los últimos tiempos Un equipo totalmente goleador Un equipo totalmente Atractivo Como no olvidar Esta ¿Me prestas tu bandera? Olvidar esta Hermosísima Mascota De nombre Cuautli Yo me enamoré De este América Yo me enamoré Precisamente De este equipo Con Cuautli Encargado Ya evolucionó El día de hoy Hoy ya nos llamamos Agui Y también ya se llama Avi La mascota oficial También de Club América Pero como olvidar Todo el americanismo Que ha pasado Durante tantos años Y tanto amor por esto ¿No? No Sobre todo Todas las leyendas Que ha habido aquí Pisando el Azteca Carlos Reynoso Enrique Borja Pata Bendita En fin Escucha Carlos Reynoso Estamos en vivo Ah Carlitos Un abrazo Un abrazo Te conozco Desde que tenías Tu zapatería en Madero Un abrazo grande Era cliente mío Y un honor Muchas gracias Igualmente Un placer Mandarle un mensaje Aquí dice el maestro Reynoso Que está escuchándolo Totalmente en vivo Que le mandan también Un fuerte abrazo ¿De qué otra época De la América? ¿Qué América lo marcó? Cuéntenos Bueno yo Este Me marcó el de Los ochentas Ese fue el mejor La mejor temporada Bueno La mejor década Que hubo con el América Con toda esa alineación Tena Manso Vinicio Celada En fin Todos ellos A pesar de que le aventaron Por ahí el balón Al maestro Reynoso Cuando Celada Detiene el balón No pasa absolutamente nada No querido maestro Ahí le pregunta Que qué onda Con ese despeje De Celada En la final No me acuerdo Nadie se acuerda De lo que me acuerdo Es que fuimos campeón Ganando la chica Pero este niño Quiere la vida De esta cosa Claro Muchísimas gracias Mucho gusto Mi Paco Mi Paco Dígame ¿Sabes qué dice el maestro? Que por qué no entrevistas A unos americanistas Que están por el metro Tasqueña Más o menos Que te salgas a buscarlos ¿Por qué tú? O sea ¿Por qué se recordó Del penal de Celada Cuando tira la pelota Afuera de la cancha? No es que nos están Nos están diciendo Toda la alineación Maestro de aquel entonces Y cómo olvidar también Ese mágico momento Si quieres vamos a voltearnos Un poquito Mi queridísimo Banda Héctor Banda Nuestro gran cámara Ha salido ya El equipo de porteros A calentar El día de hoy Ahí aparece Oscar Jiménez Luis Ángel Malagón Y todo el equipo Que aparecen junto con él Leonardo Palestina Luis Gurrola Daniel Millán Y algunos cuantos más Que están totalmente listos Y preparados Para saltar a la cancha En unos segundos más Recuerden que estamos Totalmente en vivo Desde la cancha Del Estadio Azteca Previo a este partido América contra Oaxaca Oye ¿Sabemos ya alineación O todavía no? Creo que hemos escuchado Ayer el buen Paquín Sobre la alineación Que va a utilizar El cuadro americanista El día de hoy Maestro Querido Paquín ¿No tienes el equipo todavía? No, creo que lo perdimos Ahorita regresamos Regresamos con él Y por lo pronto Vamos a ver esta nota Que tenemos para todos ustedes Hablando del poder Ahí está Paquín Ahí está Paquín América Vemos la nota Maestro Si le parece Y regresamos con el enorme Paco Adelante mi queridísimo Alex Lindoro La creatividad El toque largo Qué buen balón Qué buen balón Llega Diego Gol Una vez más El América ha marcado Tendencias en el fútbol mexicano Estadísticas que lo convierten En candidato al título Siempre el entorno Ha ido Con esa exigencia De perfección Yo creo que El sinónimo Que busca El americanista Y su entorno Es Perfección del equipo Y si bien es cierto Que es imposible Llegar a la perfección El trabajo Que nosotros buscamos Todos los días Es cómo nos acercamos Lo más posible Dentro del parámetro Para poder encontrar Eso que nosotros buscamos Las águilas Terminaron como la mejor Ofensiva del torneo Con 36 goles Hace 10 años Fue Chucho Benítez Hoy Han vuelto a tener Al máximo romperredes De la liga Con los 14 tantos De Henry Martín En todo el campeonato Ningún futbolista Azul Crema Vio la tarjeta roja Y ya Acumulan más de un año Sin expulsiones Los de Cuapa También fueron el conjunto Con más pases acertados En cancha rival Con 4.064 En ese segmento Álvaro Fidalgo Se destacó Como el futbolista Con más toques a destino En toda la liga Con 1.122 Lo cierto Es que en América Ni el rendimiento Ni las estadísticas Valen Si no llega a la 14 Si nosotros No somos capaces De en el momento indicado Dar ese paso De nada sirve Lo que hagamos A lo largo del torneo Aquí No basta con meterse Entre los primeros 4 No basta con llegar A una semifinal No basta con llegar A una final Hay que llegar Jugarla y ganarla Las águilas Las águilas solamente Tuvieron una derrota En el torneo Y quizá Será la estadística Que más quieran Conservar En la liga Eso es América maestro La exigencia El más importante El más exigido El más criticado El más alabado El que debe estar En más liguillas El que debe ganar Más títulos Eso es América Fíjate que Desde la época De los 70 Cuando llega el maestro Todas estas cosas Que tú estás diciendo Hoy Nos las decían En los años 70 Decía Paquín Que se jugaba bien O la Jun Perdón Que tenía En la América Unos compromisos El compromiso De América Es ganar Y gustar O sea Es simplísimo Porque el aficionado De la América Vive para eso O sea Quiere que su equipo Juegue muy bien En ofensiva Y que gane De acuerdo Y van cambiando las cosas Y tenemos que adaptarnos En mi época Era llegar primero al estadio A sacar la información Y tenerla toda Hoy hay que llegar Y sacarse selfies Para subirse A las redes sociales Paco estoy de regreso Contigo Que me sabes Fernando Jesús Torres El día de hoy Le damos la bienvenida A la voz Más hermosa La voz Más americanista De todas Dina Cervantes La voz del americanismo ¿Cómo estás querida? Muy bien Pues muy contenta De fiesta en América Como bien Sabemos en este día Donde no solo vamos a celebrar Que ya estamos en la liguilla Esperando Hay que peleen Por el lugar de ser nuestro rival Sino el homenaje A nuestro goleador A nuestra bomba Henry Martín Entonces Queriendo gritar Mira lo traigo aquí Aquí querido Paquín Ya el grito para Henry ¿Cuántos gritos de Henry Te echaste? Porque por ahí andas Compartiendo también Con nuestro querido Axel ¿Cuántos de Henry te tocaron? Pues mira A partir de esta temporada Yo me echo todo lo que es América Entonces tengo la fortuna De cantar todos los goles ahora De nuestra bomba Martín Qué chulada Qué chulada ¿Cuánto tiempo ya llevas aquí Siendo la voz? Cuéntanos Es nuestro tercer torneo Vamos por el cuarto Y muy contentos Muy orgullosas sobre todo Y agradecida De tener esta oportunidad Imagínate tú Después de venir De leyendas Que de pronto el club Abra a estas nuevas generaciones Y géneros Pues la oportunidad es increíble No me digas No, no, no Y cubrir el lugar Como lo dices De la leyenda De Don Melquiá De Sánchez Quien estuvo durante tantos Y tantos años Dándole voz a este estadio Y que de repente aparezca La voz de Nina Qué orgullo Qué honor, ¿no? Qué honor Tú lo has dicho Y todo lo que se vive En el América En estos días Estoy segura Que va a ser histórico Viene la 14 Huele a 14 Y entonces va a ser Una racha imparable Paquín Por favor Que así sea Te lo pedimos Mi queridísima Nina Empezando por Tlaloc Que nos dé chance Porfa Querido Tlaloc Ahorita voy a enterrar cuchillos Por todo el paso Y alrededor Aunque sean imaginarios Que así sea Porque la última vez Que tuvimos un partido amistoso No la contamos ¿Te acuerdas? Fue una locura Jamás había visto llover así Yo tuve la fortuna De quedarme encerrada Con los jugadores Aquí en el túnel Bueno A mí me convino esa lluvia Pero no Hoy queremos que sea fiesta Y también para esta afición Que se lo merece Que necesita explotar Con sus jugadores Y vivir ya lo que es La fiesta de la Liguilla Queridísima Nina Todo el éxito del mundo Felicidades Y que venga la 14 por favor Que lo gritemos Y aquí en casa De eso estamos pidiendo Nuestra limosna Muchas gracias Y saludos Maestro Carlos Fer Un beso Ahí la voz de Nina Cervantes Compañeros La voz oficial del Club América Oye Un abrazote tremendo Por supuesto Un trabajo excepcional Lo comenta bien Paco Lo comenta ella también A ver Veníamos de una leyenda Tan importante Que surgió con el mismo estadio Don Melquía de Sánchez Orozco Que lo escuchábamos En los partidos Del Estadio Azteca Que lo veíamos En los anuncios de RTC Que lo escuchábamos Y veíamos En los anuncios Del servicio a la comunidad Imagínate los recuerdos Que los niños Lo veíamos En los entrecortes De que A continuación Don Gato y su pandilla Y al terminarlo Súper amigos En fin Todos lo teníamos Pero siempre constante Además de una voz Extraordinaria Muere Y estos chavos Lo han hecho De manera extraordinaria La verdad Que lo han hecho muy bien Muy bien Y recordarlo Cuando llegabas Ahí al estadio Como americanista O como técnico De otro equipo A la Azteca Volverlo a ver Y estar con él Era un agasaje Con su esposa Siempre Siempre estaba con él Llegaba con bolsitos De dulces Siempre andaba ahí Compartiendo Sí Una leyenda Que lo suplan Con una voz Tan bonita Como esta niña Y una persona Tan linda Como ella Exacto Y Axel Que también lo hace De forma Espectacular Obviamente Distintas voces Obviamente Distintas generaciones Pero gran trabajo Qué bonito Pero sí Una gran voz Un buen Axel Sí Un abrazote Tenemos fotos maestros Si le parece Vamos a ver las fotos Del bautizo De Alex Lindoro El productor Ah no Que no son esas Que son de americanistas Bueno Vamos a verlas De querido Alex Lindoro Aquí tenemos a Miguel Celebrando Como quien maestro Se dejó barba Alex ¿No? Alex Lindoro No es Miguel Sí exacto ¿Cómo ve? Como el gran goleador Que tenemos hoy Homenajeado Le falta músculo Un poquito Un poquito Pero pasión americanista Le sobran cachetes Pero bien Exactamente Exactamente Somos del mismo club Acá Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Creciendo Increchendo Increchendo Y acá tenemos A Juan Cruz Saludos desde Guatemala Y vean nada más ¿Y dónde está Juan Cruz? Está en Guatemala En Antigua No, no Pero eres la foto ¿En qué parte está? Está en Antigua Y ese marco está Ah, abajo Está, ¿no? Esplendor Sí, sí, sí Está abajito Está esplendoroso Porque vea Color crema Ajá Y adornado con su playera Del American Hombre, fenomenal ¿Quién le habrá sacado la foto? Creo que Ricardo Arjona Que es guatemalteco Iba pasando ahí Cantando la canción esa Esa de No sé quién las inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios ¿Cómo ve? Mujeres Exacto Lo que nos pidan Podemos Si no Podemos no existe Y si no existe No, no me voy a poner a llorar hoy día Terminando esto Nos vemos a la Azteca A ver el partido Y de ahí a su caso A la Bolonia O a la lucha Ah, invitamos gente para una bohemia grande Allí en casa de usted Pero le cantamos Toca la guitarra usted A la lucha de barro Sí, exacto Bueno, eso después de la bohemia La lucha Toca la guitarra usted Sí Yo también Ahí tocamos Exactamente No, hombre, maestro Vámonos con Paquín mejor, ¿no? Ya me lo estoy emocionando No, vámonos a pausa En lo que planeamos Ah, Dildoro no nos va a mandar con Paquín Paquín nos puede esperar Nos puede esperar Pausa y volvemos Oiga, sí, que armar algo me suena Y bueno, aquí estamos ya Mi queridísimo maestro Carlos Reynoso Para meterle a caliente A todo lo que da, ¿no? Te regala mil pesos para empezar De entrada son mil varitos Para poderle entrar Ajá Y vean nada más lo que tenemos Mil pesos de regalo Ajá Ahí están los momios Cuando aparece como gran favorito Por supuesto El conjunto de tigres Contra Puebla El empate está marcando más Trescientos treinta y tres Que es por el que iríamos Y nos daría cuatro mil trescientos treinta y tres pesos ¿Cómo ves? O sea, te terminan regalando Cuatro mil trescientos treinta y tres pesos Aquí se trata de que ganamos Porque ganamos Regalan mil pesos Si uno le da al momio adecuado Nos estamos llevando casi cinco mil pesos ¿Cómo ves? Al empate Yo creo que suena más o menos lógico Exactamente Así que ya lo sabe Caliente.mx Más acción Más diversión Fenomenal Y bueno Tiempo de regresar Con el enorme Francisco Daniel Méndez Sánchez A la cancha del Estadio Azteca Y por favor Mi Paco Caramba Ya no estamos tan jóvenes Para soportar sustos Dices vamos con una de las mejores voces femeninas de México Yo pensé que ibas a entrevistar a Lupita D'Alessio O alguien así Caramba ¿Cómo andas mi Paco? Estoy de regreso contigo ¿De qué te ríes? Acuérdate que han cambiado ya los tiempos Que han cambiado los tiempos queridísimo maestro ¿De qué te ríes? Ahora tenemos la presentación de distintas voces femeninas de México Que no rehuya La broma del niño No es buena No es buena No es buena eh Pero tú de qué te ríes Por la banda de la derecha Diego Valdés como media punta Aparece Henry Josué Martín Mech Y también tenemos a Jonathan el Cabecita Rodríguez Este es el once con el cual va a salir el América esta tarde Para enfrentar al equipo de Alebrijes de Oaxaca Como lo podemos ver Es prácticamente el equipo que ha sido el titular en las últimas semanas Oscar Jiménez es el que se está perfilando para ser el portero titular el día de hoy Habrá que ver qué es lo que sucede Mientras que vemos aquí a Fernando Ortiz Que también ya llegó desde muy muy temprano Lo vimos desde las tres, tres y media de la tarde Aquí en la cancha de la Azteca Para ver cómo estaban las condiciones Para platicar cómo se va a trabajar todo este calentamiento Y sobre todo para no arriesgar absolutamente a nadie Sabemos que el día de hoy es un partido amistoso Para no perder ritmo Que va a ser un gran homenaje para Henry Martín Pero no quieren sorpresas, no quieren sustos Hoy América no se va a arriesgar de más Y seguramente estos futbolistas que estamos viendo Ya entrenando para arrancar el juego Van a tener entre 45 y 60 minutos Muy bien, oye ahí veníamos al doctor Alfonso Díaz Rivera Para que te le acerques y le digas que le mandamos un gran gran abrazo Tanto el maestro como yo Un icónico personaje del Club América Un doctor de excelencia Y ahí está como un roble El enorme Alfonso Díaz Rivera Ahí lo veíamos en una de las tomas Me gusta América Salvo Lara por la Jun Creo que es el equipo titular del equipo América De acuerdo, a ver Si está Oscar También requiere recorrido En la portería Ok, sabemos que el titular es Malagón Pero está bien Pone al pelón en lugar de la Jun Que podría ser una situación importante Mantiene a Luis Fernando por el lado de la izquierda Y en el caso de Leo Suárez En lugar de Zendejas Por lesión Exactamente Que sabemos Paquins A lo mejor información que tengas Que no va a tener mayor problema Para tener ya actividad Zendejas Pero bueno, me parece que es una alineación Bien bien interesante La que tiene América Y no sé maestro Bajo su punto de vista Qué tan ideal sea Tener participación Con el equipo que estaría jugando Prácticamente esta liguilla ¿Es lo más adecuado? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Me extraña mucho lo del Cabecita Rodríguez Que el sábado no juega en Ciudad Juárez Y un día miércoles aparece De titular con el equipo América En un amistoso Pero como base de un grupo Creo que el equipo está En perfectas condiciones Con los mejores hombres Salvo la Junpo Lara Que tiene en este momento el equipo América Sí, de acuerdo Según información Te diría algún problema Hay una molestia muscular Y por eso ni siquiera es el viaje El Cabecita Que fue una de las tres bajas Que tuvo América Para este compromiso Valdez lo mismo Al estar hoy Quiere decir que ya está al 100 Creo que Valdez Era por la tarjeta que tenía Las tarjetas que tenía Entonces Valdez no fue No lo metieron en este partido Para que esté bien en la liguilla Por eso aparece Valdez hoy día Y Cabecita Rodríguez Exactamente Mi Paco Estamos de regreso contigo Sí, aquí seguimos Y como podemos ver A unos escasos dos metros De nosotros Se encuentra Alejandro Sendejas Podemos platicar con él Off the record Fuera de cámaras Él se siente tranquilo Él se siente confiado En que pueda regresar pronto Sabemos que su lesión No fue tan grave Como lo fue la que tuvo Durante el torneo regular ¿Quién es el aficionado Que está con Sendejas? Paquín Paquín, ¿Quién es el aficionado Que está con Sendejas? El profesor El profesor El profesor Maestro Lo traje aquí para trabajar conmigo Y como podrá ver El profesor El pobre sor Julio Julio Ibañez Es un aficionado Le está pidiendo autógrafos Sendejas ¿No? No llega ni al encendido Autógrafos Efectivamente Pero bueno Como lo comentábamos Al parecer Esta lesión No es tan grave Sí determinará En los próximos días En las próximas horas Cómo va avanzando La situación Pero entre 7 Y 10 días Estará fuera de actividad Lo cual nos indica Que probablemente Para el partido de vuelta De los cuartos de final Ya se pueda contar con él En caso de que América Deseando que así fuera No lo vaya a necesitar Para ese partido de vuelta En caso de que tengan Un muy buen resultado En el partido de ida No se arriesgará En lo absoluto Alejandro Sendejas En caso de que sea necesario Y un rompase En caso de incendio Probablemente Sí pueda llegar A tener minutos Para la vuelta De ese partido Seguramente Para las semifinales Que nuestras águilas Estarán en ese lugar Ya tendrá participación Platicábamos también Hace unas cuantas horas Con el cuerpo técnico Y manifiestan Su preocupación Porque sabemos Que quieren tener A todos al 100% Y el caso de Sendeja Les preocupa Porque es un futbolista Clave Ha sido de los mejores O probablemente El mejor Como lo dice el maestro Continuamente Durante la campaña regular Pero también tienen La tranquilidad De saber que un jugador Como Leonardo Suárez Que ha tenido Muy buenos minutos Durante la temporada regular Puede salir al rescate Y dar la misma calidad O probablemente A veces hasta mejores partidos Que el mismo Sendejas No hombre Es que son los claroscuros De la vida misma O sea no está uno Pero es la oportunidad Para el otro Y que lo haga Y que lo haga muy bien Tú dices a la perfección 7-10 días Estaría para el partido De vuelta Pero sería ideal Que no jugara ¿Por qué? Porque eso hablaría De que Leo Lo ha hecho muy bien De que América Que no tiene ningún problema Y que juegue ya cuando esté Al 100% recuperado ¿No maestro? ¿Cómo ve? Sí, pero siempre es importante Tener a los mejores jugadores En la cancha Y más en esto En este torneo Que es diferente Al de liga O sea La liguilla es un torneo Totalmente diferente Y uno espera Que siempre estén Sus mejores jugadores Para competir en la liguilla Ok Oye Paco Comentabas de que Quiere darle juego A todos los posibles ¿No? El día de hoy Fernando Ortiz Pero ¿Cuál es el aproximado de tiempo Para ver a este cuadro titular? Tal vez nada más La primera mitad Y ya para el segundo tiempo Venga el recambio Yo no creo que sean más de 60 minutos Yo no creo que sean más de 60 minutos Probablemente los primeros 45 Los cumplen Y 10, 15 máximo De la segunda parte Para empezar a hacer Toda esta revolución América el día de hoy Como sabemos Y lo vamos a presentar Más adelante También tuvo participación Con sus categorías Sub-18 y Sub-20 Entonces tampoco puede traer A tantos jóvenes Para disputar este partido Por ahí aparece también El calentamiento El Pato Salas Carlos Cano De los jugadores Que no tuvieron tanta participación El día de hoy Jonathan Dos Santos Está Roger Martínez Miguel Ayun También aparece ahí Vemos a Pedro Aquino Vemos también Algunos otros chavos Más a Luis Sánchez Y a Chava Reyes Que son los que se encontrarán En la banca Como podemos ver No están 11 en la banca Contando también A los porteros Que están aquí Así que alguno que otro Si tendrá que completar Los 90 minutos Compañeros Oye una chulada Ahí la toma Que nos regala El señor Banda Vemos a Brian Rodríguez Y por supuesto A un Roger Martínez Con unas ganas Que tiene de mostrarse Si lo vio Está durmiendo Roger Ya quedas por ahí Dale un zape Por lo menos Para que se active Hombre No puedo entrar a la cancha A Oscar Jiménez A Oscar Jiménez A quien sabemos Se le dio la Tuvo la batuta Desde el inicio Del torneo Incluso también Siendo como uno De los capitanes Al arranque De la campaña Y poco a poco Fue perdiendo la confianza Y perdiendo también La titularidad Aparece este malagón Que se ha convertido En un ángel Como lo dice su nombre Y en el último partido Nos demuestra Que tenemos un gran arquero También para disputar Esta liguilla Compañeros Perfecto mi Paco Muchísimas gracias A ver si más adelante Hacemos otro contacto Contigo Por lo pronto Hacemos una pausa Maestro ¿Le parece? Vámonos Y volvemos Y volvemos Para comentar Todo lo que nos ha dicho El enorme Paco Y lo que tenemos Del Club América Volvemos Vámonos A la colección privada Mi queridísimo maestro Carlos Reynoso Y con los 14 goles De Henry Martín Arrancamos En lo que quedamos Usted lo nabla Yo lo comemos El uno Me parece extraordinario Penal a favor Del cuadro americanista Ahí está Henry Prepara el disparo Bien El tiro Golazo Golazo ¿Por qué? Porque le pega De derecha Al palo izquierdo Pero al ángulo Fíjense bien Es difícil meterla ahí Ah, cómo no La historia arrancó Entonces con un penal Con un penal Vámonos Con el segundo gol De Henry Martín Allá ve la América Escapada por derecha El pase filtrado Viene el servicio Para Henry Con el pecho Al fondo Qué golazo Qué golazo Fenomenal Golazo La pelota se juega Por derecha Se abre Se tira un centro Y Martín Que llega apurado Toma la mejor solución Con el pecho La mete Golazo Ahí no le metió El pecho a las balas Le metió el pecho al cuero Y aquí viene el centro Por izquierda Remate de cabeza Picado Golazo También de la bomba Qué golazo Qué golazo Me quedo sin palabras Para comentar este golazo Fue espectacular Vámonos al cuarto El cuarto gol De Henry Martín Lo consiguió De la siguiente manera Escapada del cuadro Americanista Dentro del área Viene el servicio Segundo poste Y el remate de cabeza Y el remate de cabeza De la bomba yucateca Cuenta penal Ahí está la bomba Prepara Dispara Gol Engañando a Severo Claro Porque los penales Que ha tirado Los busca A los ángulos Y acá Inteligentemente Al medio Exacto Un brazo Como dicen aquellos Brazo fuerte Y colocado Bueno aquí al centro Y otro penal ¿Qué le parece este? Muy bien Porque los porteros Te siguen Te miran Como tiran los penales Y cambia Otra vez de lado Primero la derecha Y ahora la izquierda Y hay quien dice Es que un penal Quisiera ver No cualquiera No cualquiera Se para De esa manera Y este gol También es espectacular El servicio que le dan Y define abajo De gran gran manera Y en una cuenta Enseña los bíceps Ahí en este partido Contra el conjunto San Luis Este no lo había visto En realidad yo Pero es un golazo Porque el pase Que le meten Y la definición De izquierda Hacia un palo Muy bien Golazo Fue el cabecito Y después también Desde fuera Este es un golazo Este sí es Un tremendo golazo Sí, cómo no De afuera el área De bote pronto De volea De volea Mis ojos me engañaron De volea Golazo Buscando el palo Inferior Exactamente Y lo consiguió De gran manera Dentro del área El cuadro americanista El disparo De nada más Sacó un rayo Golazo Al palo del portero Si le peguen la cara Le arranca la cabeza Y a Camilo Que es un arquerazo Y se lo hizo De buena manera El 11 El servicio Vea Picado Y vámonos Yendo Anticipa muy bien Exacto Yendo a la búsqueda De la pelota Lo dejo que lo comente Porque usted comenta También muy bien No, no, no Maestro Usted es el bueno Anticipa Anticipa Baila a buscar Porque muchos jugadores Y gira la cabeza Para ponerla al lado Muchos jugadores Cometen el error De esperar a la pelota No, por Dios Hay que ir a buscarla Hay que ir a su encuentro Y vea nada más esto Cómo llega el América Es un golazo Es un gran gol Me tocó narrarlo O comentarlo Un golazo De la jugada de Sendeja Al pase de Martin Que llega Y vea que gola Le está quedando Ligeramente alta Exacto Es muy bueno Y con mucha potencia En las piernas Para llegar Y conectar Con la tiesta El 13 Exacto Ah, no hombre Este es un golazo Extraordinario Este gol se podría Si lo graban En Europa Recorre todo el mundo No, y si lo firma Cualquiera Cualquiera En Europa En Sudamérica En donde sea Cualquiera dice Venga yo lo quiero Porque la recepción Que tiene es fenomenal Extraordinaria El giro y cómo define Y acá otra vez de penal Lo bonito es la celebración Ah, a mí me encanta Que tenga Porque hace el gol Que lo pone Como goleador del torneo Claro Y lo bonito es la celebración Exacto Y sabe que me gusta A mí maestro La convicción La convicción De alguien Para hacer las cosas A ver Podemos estar de acuerdo O no En las celebraciones Si generan O no Animadversión No, no, no Es que Usted dice Yo no estoy de acuerdo Yo podría decir Yo más o menos Y Alex Lindoro Que nuestro productor Puede decir Yo sí soy feliz de la vida Ahí ya es cuestión De gustos De educación De formas de ver No, lo que usted quiera Pero sí aplaudo yo La convicción De que él dice Estaré bien O estaré mal Pero lo quiero hacer Y lo hago Y fíjate Niño Tú que tantos años Has estado en el fútbol Hay un hecho muy importante Que para el torneo anterior Falló un penal Para no Para quedar fuera Del goleo Y tomó la determinación De tirar todos los penales Y le dieron El derecho de tirarlo Y se convierte En goleador Tirando penal No hombre De acuerdo Eso es importantísimo En un jugador profesional Sí, sí De acuerdo Yo por eso decía Que más allá de lo que pasara En el último partido Él gana el título En ese compromiso Contra los Pumas Donde hace el gol de penal ¿Por qué? Porque venía la presión De Quiñones Que había marcado goles Me parece que dos O dos o tres Y se había puesto A dos goles De Henry Entonces tener ahí La convicción De cobrar Y poner distancia No cualquiera Se había puesto a uno Y con este gol Se pone a dos Exactamente Henry Y no cualquiera Tiene esa convicción Y lo hace de gran manera Ahí vemos las tomas Maestro De lo que está ocurriendo Ahora mismo Con el equipo Que será titular El calentamiento El calentamiento Que ustedes Que ustedes lo pueden ver Vamos con Henry A ver que nos tiene Adelante Paco Aquí estamos ya Con el equipo Que está prácticamente Terminando de entrenar Emilio Lara Muy feliz Y muy emocionado Como siempre Y todo listo En 17 minutos Aproximadamente Estará saliendo ya El equipo A la cancha Para disputar Este partido Amistoso Contra el equipo De Alebrijes De Oaxaca Aquí vemos a Miguel Ayun Que también se acerca Con nosotros Muy cordialmente Muy cordialmente Como siempre Aparece Chavita Y todos los demás Estamos esperando A Henry Que está en el centro Del campo Probablemente le van a tomar Un par de fotografías Y en unos segundos más Estará con nosotros La maestra Claudia Rivas Que ha sido Parte fundamental Del crecimiento De muchos jugadores Y puntualmente Aparece también Aparece también Todavía Diego Valdez Que no se cansa De pegarle A la pelota Con Leonardo Palestina Y bueno La verdad es que El ambiente aquí En la cancha Poco a poco Se va manifestando La afición Sabemos que son horarios Muy complicados 6 con 44 de la tarde Estamos totalmente en vivo Y como podemos ver Ahí está Henry Preparándose Mientras aquí Diego Casi nos da un tremendo Fregadazo Sí, aquí lo estamos viendo Bueno, en cualquier momento Ya aparecerá Henry con nosotros Sí, exactamente Es tan importante Conocer las impresiones Del campeón goleador Del reconocimiento Que le van a entregar De lo que está esperando De este América En la liguilla Y allá va caminando El número 21 Americanista Listo para Otro compromiso Exactamente Saltando fuerte Demostrando que tiene Potencia de piernas Y te dejamos con él Mi querido Paco A ver si se puede Alguna entrevista Aunque sea corta Con buen Henry Henry, unos segunditos Estamos totalmente en vivo En Vamos América Qué temporada Henry Qué momentos para ti Sí, muy contento Muy contento por lo logrado Pero Aún esto no termina aquí Falta todavía bastante Y lo más importante Es levantar la 14 ¿Cómo cambia la vida Henry? En un año, año y medio Te ha dado un giro Totalmente distinto ¿No? Sí No fue fácil Lo he dicho anteriormente Me costó bastante Lo sufrí mucho Pero Lo importante No darse por vencido Quiero seguir insistiendo Seguir luchando Trasarte tus metas Tus objetivos Y no perderlo de vista Hoy es un día de celebración A celebrar el americanismo Y a celebrarte a ti Sí Les agradezco mucho A la gente que Pudo estar hoy con nosotros Estamos muy contentos De que estén aquí Y por supuesto Que me acompañen En este festejo El maestro Reynoso Estamos totalmente en vivo Te mando un muy fuerte abrazo Y un agradecimiento Por todo lo que has hecho En esta campaña Y dile que No, yo le agradezco a él Por las palabras que me dio Que me tiene que alcanzar Cuando ha ido al club Ha estado varias veces ahí Y me pongo a platicar con él Estoy muy contento Del apoyo que me ha dado Maestro Como siempre un placer Saludarlo Un abrazo grande mijito Le agradezco por todo Un fuerte abrazo Dice que está listo Para que ya lo superes Cuanto antes en los goleadores Yo le dije No va a ser fácil Pero tampoco es imposible Espero Poder alcanzarlo Sería Es un objetivo más Para mí Es un sueño más Poder meterme aún Más arriba En la tabla Posición de goleadores Estoy aquí a tiempo Esperamos poder hacerlo Y estaría muy contento De alcanzar al maestro Se sigan los éxitos Henry Muchísimas gracias Un abrazo a todos Ahí las palabras de Henry Josué Martín Mech Nuestro goleador compañeros Mi niño ¿Por qué no le habla? No, no, no Es que a ver No lo estaba escuchando Henry maestro Únicamente es Paco Y son breves segundos Los que tienes que aprovechar Así es de Sí, no, no, no Para preguntarle Somos amigos Somos compañeros No, claro Sí, sí, sí Pero digo Paco Entiende la perfección La labor Pero esto es O sea Es la comunidad Sí, no Mejor el compromiso Mi Paco De que Ahora que Salgamos campeones Lo traigas al doble festejo Por el título De la 18 Yo se lo traigo Yo me comprometo Se lo traigo Y por el título Y por el título Y por el título de golea Claro Mucho mejor Así platicamos Tengan la certeza De que así va a ser Así va a ser Y mientras vemos aquí a Abby Que también se hace presente ¿Aquí cómo estás Abby? Bien Ella es Abby Como podrán ver Tiene un hermoso moño Es la hermana Y la prima de Abby Que está por ahí Abby Haciéndose güey por ahí Y bueno Prácticamente todo listo compañeros La verdad es que Ha sido un día de fiesta Y lo que se viene Será muchísimo mejor Muchas gracias Abby Muy bien mi Paco Muchísimas gracias Estaremos al pendiente Del compromiso Por supuesto de los reportes Que tengas Antes de que concluya El programa Aquí estamos a punto De despedirnos Pero cualquier cosita Que surja Aquí estaremos No, falta la sub 18 Y la sub 20 Sí ¿Con Paco también? Con Paquito Ganamos Ah bueno Entonces espérate No te nos vayas mi Paco Ya se viene a comer un sándwich Aquí estoy Aquí estoy Yo no me voy a ningún lugar Pausa y regresamos Ha llegado el momento De entrada a Caliente.mx Registrarse y recibir mil pesos De regalo ¿Para qué? Para que empiecen a apostar En vivo por su equipo favorito No lo piensen más Por favor Caliente.mx Más acción Más diversión Y estamos ya ahora Con el reporte De lo que pasó Esta mañana En la cancha Número 2 de Coapa Y nuestra categoría Sub 18 Arrancando Con su participación En los cuartos de final Y con una gran victoria Dos goles por uno Probablemente El marcador No dice mucho Porque América Fue infinitamente superior Aparecerían los goles Y el modo bestia Prácticamente se sentenciara Lamentablemente No se pudo hacer De esa manera Porque en el segundo tiempo El equipo de Cruz Azul En un tiro de esquina Marcaría el dos goles Por uno América se metería En algunos problemas Pero así quedaba esto Daniel Ruiz Robinson Y Juan Cantú Hablaron con nosotros Creo que Sobre todo El primer tiempo Y los primeros lapsos Del segundo Fuimos muy superiores Otra vez No supimos ser contundentes Sobre todo En el segundo tiempo Porque creo que Antes de que ellos Nos anoten Pudimos Por lo menos Habernos ido arriba Un par más Pero bueno Después perdimos El control de partido Otra vez Creo que El rival Siguió haciendo Su juego Su plan de partido Y nosotros Poco a poco Nos fuimos Nos fuimos diluyendo Con malas decisiones Con no entender Los momentos del partido Y querer seguir Yendo a matar En un partido De ida y vuelta Cuando a lo mejor Había que controlarlo Con la pelota Sí, bueno Es importante Es importante Aparecer en estos momentos Donde el equipo Más lo necesita Y sobre todo Hacer un buen partido Y bueno Hoy nos vemos con la victoria Pero sabemos que Esto todavía no termina Totalmente Totalmente Yo creo que Pues ahí les damos Un poco de esperanza Al final Cuando no apretamos El acelerador Ellos Ven un poco De luz Al final del túnel Pero bueno Al final Es un partido De fútbol Son otros 90 minutos Y también tenemos La posibilidad De finiquitar esto Y nos vamos ahora Al centro gallo De alto rendimiento El día de hoy A las 9 de la mañana El equipo de las Águilas De la América Categoría 20 Desde su debut De su participación En este torneo final América fue Con una facilidad Con una facilidad de Esteban Lozano Que de verdad Es para celebrarlo Y para recalcarlo Se inca Y lo celebra Con los dioses De los estadios Y así Esteban Lozano Marcaba el primero Gallos tuvo algún Tipo de reacción Pero la verdad Pero la verdad es que No fue preocupante Para nuestro equipo Y así América Se trae a la cancha Uno del Club América Una ventaja importante De un gol por cero Bueno pues triunfos De la sub 20 Y de la sub 18 Mi Paco Muchísimas gracias Dos goles Del chico Cantú Juan Cantú Y lo que veíamos Esteban Lozano Muy bien Lozano Exacto Gracias Paco Fuerte abrazo El próximo sábado Tendremos las vueltas De estas categorías juveniles Y el día de hoy A ganar Y a celebrar A Henry Josué Muy bien Un abrazo Paquín De Henry Con una placa Que le va a entregar El cuadro americanista Vámonos A la colección privada Tenemos goles Cinco anotaciones Mestro Contra equipos De expansión Del cuadro americanista Vamos a ver Este es el primero Y lo hace Miguel Ayun Todo suyo Todo suyo Uno de sus chavos Usted lo llevó Bueno lo mantuvo Allí en la América ¿No Miguel? Golazo Sí, cómo no Si le sabe pegar Bien De pronto nada más Porque se puede Los zapatos chuecos Pero Le pega bien y fuerte Miguel Ayun Vamos a este cuarto gol Uy vea Paolo Duval Gol Y después Silvio Romero Es el que termina ejecutando Ahí están Los argentinos La imagen era de Paolo El que sale Pero termina cobrando Silvio Romero Exactamente Golazo Y qué persona Extraordinario Por supuesto Golazo Fenomenal Cómo le cruza Qué bien le pegaba En media distancia Con un pie pequeñito Me recordaba mucho Al pata Al pata Al pata Un pie pequeñito Pero con un cañón Tremendo Y como persona Mil puntos En paraguayo Y este vea nada más Caramba Del chivo Carlos Rosel Marcando Este chico es de Yucatán Una cosa así Sí hombre Sí caramba Qué condiciones tenía Este chico Sí Sí Golazo Exactamente Y buen tipo también Del chivo Carlos Rosel Y el número uno Lo vemos a continuación Y lo termina consiguiendo América De esta manera Una media tijera De Michael Arroyo El ecuatoriano Michael Arroyo Qué golazo Contra quién fue Tuvo chispazos tremendos No alcancé a ver Con quién fue Este gol Alex Contra Mineros Contra Mineros Contra Mineros golazo Y chispazos extraordinarios Y en momentos Muy muy importantes Y le pegaba muy fuerte A la pelota Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y bueno Esta es la placa Que le van a entregar A Henry el día de hoy Como campeón de goleo Ahí observamos lo que dice Club América Reconoce a Henry Martín Como el máximo goleador Del torneo clausura 20-23 Y el mayor campeón De goleo mexicano En los últimos 23 años Hashtag Somos América Qué bonita placa Sí, cómo no Bastante Muy merecida Muy merecida Un chavo Que ha tenido Un gran torneo Aparte de goleador Pasador Y lo mejor de él Un líder Sí, sí que lo es Un líder en el vestuario Un líder en el campo Un líder en anotaciones En asistencias En todo Allá va Ojalá que como él Varios levanten la voz La liguilla En la liguilla Por supuesto Ya se fue Celeste Indicativo que nos vamos Nuestro Qué placer Se recuerda de Celeste De una exnovia Mañana le platico un poco De ella ¿Te parece? Vámonos A nombre de todo el equipo Que comanda Alex Lindoro Soy Fernando Jesús Torres Gracias Pásala muy bien Vamos América